Crea una auditoría de marca. Paso 1. Hacer un plan de depósitos de desperdicios. Piensa cómo deshacerte adecuadamente de todos los desechos de la actividad. Paso 2. Utiliza el equipo adecuado. Asegúrate que la y los participantes tengan guantes o pinzas para recoger la basura. Paso 3. Designe el lugar. Específica y mide el área designada para que sea proporcional al número de participantes. Toma fotografías del antes y el después del lugar y compártelas en redes marcando la ubicación y con los hashtags Break Free From Plastic y Yo Sin Plásticos. Paso 4. Comparte opiniones. Pida a los asistentes contestar unas sencillas preguntas. Descarga la encuesta en greenpeace.mx-auditoria-demarca. Paso 5. Separa los plásticos. Clasifica y cuenta los artículos por marca y por tipo, productos del hogar, envolturas de comida e higiene personal. Las marcas no identificables pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de paquete. Paso 6. Comparte los resultados. Registra los resultados por marca, fabricante y el número total de piezas recolectadas en el sitio greenpeace.mx-auditoria-demarca. O bien, descarga el formato y envíalo, junto con las fotografías de los montones de plásticos separados por marca y la encuesta a 0plasticos.mx-greenpeace.org Paso 7. Socializa. Publica las fotografías y videos en redes sociales. Etiqueta a los fabricantes y no olvides utilizar el hashtag Break Free From Plastic y Yo Sin Plásticos. Paso 8. Limpia el área. Deja en el sitio más limpio de lo que lo encontraron. Recuerda hacer un plan de depósito de desperdicios y piensa cómo deshacerte adecuadamente de todos los desechos de la actividad. ¡Gracias!